Ya, bebe Dale flow con los bros Dale flow con los bros Dale flow con los bros Cobra, el bit, la hoe Tengo mano, tengo el plug y no soy Mexico draw Con los giles no hay mano, piensan que sí pero no Yo tengo los bacanos y por aquí no estáis vos Tengo el show con los bro, por el pico la hoe Tengo mano, tengo el plug y no soy Mexico draw Con los giles no hay mano, piensan que sí pero no Yo tengo los bacanos y por aquí no estáis vos Vengo dedicando a caballo, puta bajamos del sol Soy el ídolo de oro de toda esta mierda, alma pro Con pensamiento suicida voy pa' la autodetucción Creen que es buen joder conmigo pero no, 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 no Yo, lo, tapo en mi enemy, nadie detiene este frenesí Me quieren matarlo de atrás de mí, lo más solo John F. Kennedy Tengo una araña tatuada y no soy longi Salgo a la calle y no escucho que ronque Llego a mi casa a grabar con los yonkies Suelto unos palos más duros que un yonkie Flow con los bro, por el pico la hoe Tengo manos, tengo el plug y no soy Mexico draw Con los giles no hay mano, piensan que sí pero no Yo tengo los bacanos y por aquí no estáis vos Con la flow, con los bro, por el pico la hoe Tengo manos, tengo el plug y no soy Mexico draw Con los giles no hay mano, piensan que sí pero no Yo tengo los bacanos y por aquí no estáis vos Con los giles no hay mano, piensan que sí pero no estáis vosotros Con los giles no hay mano, piensan que sí pero no estáis vosotros Con los giles no hay en laptops Con los giles no hayizing Con los giles no hay nuestras casillas